Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de el disco número 250.000 millones de los Running Stones del año 1997 llamado British to Babylon Bien, este disco que es el último disco de los 90 sacaron pocos discos de estudio en los 90 Ahora vamos a estar explicando por qué y si ustedes quieren que sigamos, ya estamos terminando con los Stones, no lo puedo creer Falta poquito para terminar con los Stones, otra discografía soñada que cuando arranqué dije, ¿sabés quién te la va a terminar? Y la terminé de viejo, ahora la estoy terminando, me hace un camión y se acabó la joda, bueno, escuchen una cosa 100 likes en este video, 100, 150 vayan poniendo viejo Bueno, yo pensé que este disco era del 98, claro porque salió, le pegué al micrófono así, salió a fin del 97 y acá se hizo muy popular en el 98 ¿Por qué? Siguiendo el correlato de Bull Launch, que fue el disco que hizo a los Stones explotar acá en Argentina Claro, British salió cuando ya estaba todo el pescado vendido, ya toda la gente conocía a los Stones, era la banda más popular de Argentina Y cuando salió esto, todo el mundo tenía una copia de British Yo me acuerdo, iba a la casa de cualquiera y tenía nada, Nevermind, tenía que haber salido del mundo y tenía a British Y vos decías, bueno viejo, ahí sobra uno, decía yo, bueno, pero en realidad fue una gran revolución ¿Por qué? Porque también los Stones iban a venir de nuevo, porque la gira de Bull Launch fue un exitazo pero enorme, gigantesco Fue no solamente acá en Argentina, sino en todas partes del mundo, donde iban los Stones, llenaban, era una revolución Porque eran unas, una, casi me salen momios, no, eran mitos gigantes, no, Big Shaggy no me escuchamos, ojalá también coque yo Bueno, entonces, digamos de alguna manera que, Big Shaggy y que Richard dijeron, oh, Money Bank, Money Bank, everybody says, a favor Después vamos a contar eso Y empezaron a grañar un nuevo disco, ¿bien? Empezaron a grañar un nuevo disco, se juntaban en diferentes partes del mundo, los muchachos Yo me junto con mis amigos acá en la cancha Golboi, diciendo que me están robando con el Pancho Y entonces se juntan en Nueva York, en París, claro, lo que hace la guita, bueno, no importa Y se juntaban a componer, se juntaban a hacer maravillas, como debe ser Pero la relación entre Mick y Kate no era muy buena, que digamos, nunca se ponían de acuerdo Lo que sí terminaron de aceptar, porque si no, no iban a terminar nunca de componer el nuevo disco Es que tenían que grabar en una ciudad grande Para que, digamos, de alguna manera se pueda acompañar gente Y alivie un poco las tensiones de la banda Y se terminó eligiendo lo que tiene que ver Los Ángeles Para grabar Bidish a principios del año 1997 ¿Bien? Lo que pasa es que los muchachos no se ponían ni de acuerdo con el productor Kate Richard trajo un productor más orientado al blues Mick Schaer trajo un productor más orientado Había trabajado en los discos de Beck Había trabajado en Pulse Boutique de los Beastie Boys Y más o menos, digamos que uno trabajaba por un lado y otro trabajaba por el otro A Kate Richard no le gustaba nada la idea de que se meta un tipo que tenía poco que ver con el blues Dentro de lo que es la producción del disco, ¿no? Pero, digamos que empezó una bola a plato Porque uno estaba en un lugar y otro estaba en otro Y no se ponían de acuerdo nunca Lo que sí terminaron acordando Es que cada uno componía por su cuenta Cada uno componía por su lado Hacía su disco Y después se mezclaban y utilizaban a Charlie A Charlie Watts Para ver quién traba y quién no Porque Charlie, digamos, era como el que alivianaba todo Y era el que era más frío de todo lo que estaba en Hollywood Siempre sobando la loma que no importa Entonces, digamos que de alguna forma así se terminó decidiendo el disco Se cuenta que Kate Richard estaba súper caliente Porque siempre Mick Jagger hacía todo lo posible para boicotear Lo que tenía que ver Las decisiones que tomaba Kate en las canciones Y siempre se ponía en contra Sea cual sea ¿Bien? Y así empiezan a armar Bridge to Babylon Que encima Invitan a muchos músicos de la escena Bien como para que toquen acá Y como dos mil millones de bajistas No me anoté todo lo bajista que hay Porque tampoco vieron Tampoco Soy Wikipedia yo, viejo Bueno, y así se armó la podriga Y sacaron Bridge to Babylon Un disco que Como debe ser Vendió Lo que no está escrito Porque son los Stones Los Stones en ese tiempo Se sacaban lo que sacaban Los 90 No es la mejor década de los Stones Pero si a nivel comercial Fue la década que se comieron al mundo Y mi generación Yo tengo 38 años Los Stones Es Dios Digamos de alguna forma Principalmente acá en Argentina Por la gira que hicieron también Después de Bridge to Babylon ¿Qué trajeron? Escuchen esto Trajeron como 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 Mulo Trajeron como Como Aguante Antes de que entren ellos A un pibito Que andaba dando vuelta Por ahí llamado Bob Dylan O sea Bob Dylan y los Stones Escuchame Lo más grande que cae en el universo ¿No? Bueno Y así Termina Saliendo Bridge to Pamina Hay un tema Que Todo el disco está Está firmado por Mick Jair y Que Richard Si bien Todos los temas se hicieron por separado Bien No es que Bueno Ustedes saben Por cuestiones legales Y todo lo demás Pero Por cuestiones legales Hay un tema que Lo escuchó la hija de Que Richard Y le dijo Che papi Acá estás choreando Acá Acá Estás haciendo la gran Le choreas los contenidos Igual Estás haciendo lo mismo Entonces Dijo Uuu En serio Se lo contó a Mick Jagger Y Mick Jagger dijo Bueno Para no tener Quirumbos legales En vez Si repartimos ahora Repartimos ahora Si repartimos después Hace más grande La repartija Entonces pusieron A Esperen que Esto lo quiero nombrar bien Ok Pusieron a XD Lang Y Ben Mink Como Escritores también De Everybody Anybody see my baby Bien Porque esta canción El estribillo Es igual a otro tema ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Si te copias los Estos Entendés que estás agradecido Papi No Me copiaste No Le agradecé Existe por eso Viejo Bueno Hasta si copian A lo Bueno Y después Así terminamos La historia De Bridge to Babylon Porque tengo ganas De hablar de Bridge to Babylon Bridge to Babylon Es un disco Que Todo el mundo Considera Como uno de los peores De los Stones Un disco Que No es tan Interesante De escuchar Un disco Que No lo hicieron Porque lo hicieron Y ya está Y aprovecharon Todo lo que era El movimiento Comercial Que tuvieron Con la gira Que se yo Que se cuanto Y yo voy a decir Lo siguiente Estoy casi de acuerdo Con todo eso Pero Los muchachos Esto Obligación De hacer un nuevo disco No tenían Porque la gira Podrían haber robado Que la gira Que es lo que estaban Haciendo Los últimos años ¿No? Podrían haber estado Robando La mano armada Pero los muchachos En ese tiempo Eran todavía Jóvenes Habían dicho Viejo No, nosotros Queremos seguir Componiendo Nosotros la pasamos Bien Componiendo Nosotros Somos los Stones Tenemos que hacer Nuevas canciones Y si bien En la década De 90 Hay dos discos Dos discos De estudios Pero dos mil millones En vivo Lo importante acá Es que los Stones Tenían cosas Aún para decir Que son interesantes O no Tenían cosas Para decir Hay algunos Hay algunos Que vuelven Ya que el amor De música Erige Vuelven Money in the Bank Y no sacan nada ¿Ok? Bueno Entonces Viste un poquito Bueno Y en este caso En particular Lo que terminaron Sacando Es un disco Que si Literalmente No es el mejor De los Stones Si Literalmente Si nota Que es una banda Que hace mucho Que gira Que no te va a inventar Nada nuevo Hay gente Que critica A Bridge Todo No Porque Es un disco Que Es formulaico De los Stones Es el disco Dos mil Quinientos Mil millones De los Stones ¿Qué quieren? Que haga un nuevo sonido De los Stones ¿Quieren que no? Son formulaicos Los Stones ¿Por qué escuchaste dos discos Y uno es este? Papá Porque fue muy conocido En su momento Lo que hay que saber Es que Este disco Es un regalo Para los fans No es otra cosa ¿De ahí lo podemos criticar? Si Vamos a criticarlo Porque es un disco Que tiene dos o tres Cuatro buenas canciones Tiene dos o tres Cuatro muy buenas canciones Pero el resto Y el resto son ideas De K. Richard Vamos a ser sinceros Este es el disco En el cual Mick Shader Lo pasa por arriba K. Richard En lo compositivo Porque Kate Digamos que buscaba algo Que es lo que termina Envejeciendo al álbum Y que es lo que termina Haciendo al álbum Demasiado largo Y si bien El ego de los dos Lo hace largo Y la época Recordemos que estamos En la década del 90 Y toda la banda Parecía que tenían que hacer Discos de más de una hora Bien por el tema del CD En la duración del CD A comparación del LP Digamos que de alguna forma Los descartes Que a uno se le pasa Por la cabeza Borrar Son en su gran mayoría Los temas de K. Richard Porque K. Richard Se ata A un reggae Que ya hace rato No funciona A un medio soul Que uno dice No sé Están con esto A un sonido Que ya está Obsoleto Pero al mismo tiempo Hay que agradecer Que exista este disco Porque estos muchachos Se juntaron Por el simple hecho De regalarle algo A la Obvio No Obvio Seamos sinceros Pero hubieran hecho La misma guita Si se iban de gira Y nada más Bien Ahora Bridge to Babylon Es un disco Inferior a Boulange Yo esto Para mí Es claramente Los grandes temas De Boulange Están al mismo nivel De los grandes temas De Bridge to Babylon Para mí Boulange Tiene más cantidad De buenos temas Que Bridge Pero Lo que tiene Que ver Los temas Flojos De uno Hay mucha diferencia Con otro O sea Los temas flojos De Boulange Hay algunas veces Que da un poquito De cosa Pero Los temas malos De Bridge Te dan ganas De sacar el álbum Te dan ganas De sacar el álbum Bien Y a ver Yo entiendo Que con este Este disco En particular Hay mucho cariño Detrás Y cuando me refiero A mucho cariño Hay mucha gente Que empezó A escuchar a los Stones Por este disco Pero muchachos Es bajarle el precio A los Stones Como digo siempre Es bajarle el precio A los Stones Decir que este disco Es uno de los mejores Seamos sinceros Muchachos No Que que se yo Bridge Es bastante Flojo En muchos aspectos Y ahora en el canción Por canción Nos vamos a ir dando cuenta Lo que pasa Es que Hay mucha gente Que se pasa de rosca Alabando cosas Como también se pasa de rosca Criticando cosas Y termina diciendo Que Bridge Es una porquería Bridge Es mejor Que la gran mayoría De los discos De los 80 De los Stones Lo que pasa Que es menos interesante De escuchar Porque si Un correlato Con Voodoo Que Si vos A vos te lo venden Como discos dobles Sería un bodrio Pero decís Bueno Me la creo Me la creo Uno busca una cosa El otro Pero más o menos Pueden convivir ¿No? Y bueno Pero muchachos Estamos hablando De una banda Hacía 40 años Que rodaba Hay banda Que al segundo Echo Ya se copia No quiero dar nombres Porque después Acá Los antepopios Perdón ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? Hacen un disco Igual que el otro El primero Y los otros Perdón Estoy mal De la garranda Bueno Sigamos Y hay bandas Que toda la discografía Es igual Y acá No todos son Porque bueno No Arzun En el año 72 Hicieron un tema Que es una balada Claro ¿Te acordás? Porque es todo lo mismo Bueno Sigamos El disco arranca Muy bien Yo voy a decir Que el disco Arranca muy bien Con Flip the switch Flip the switch Es un riff Que ya Le hemos escuchado Este estilo de riff A que Richard ¿Cuántas veces? Lo que pasa Tiene una energía Y tiene una potencia Que a mi en lo particular Si el disco Hubiera seguido Por este hoy Sería un poquito Más cortito Tendríamos un disco Que se la banca Mano a mano Con cualquiera De esa época De bandas antiguas ¿Bien? Recordemos En el año 98 Eh Queen se juntó Y nada más Pudo hacer un tema ¿Eh? Bueno Si Porque el otro Había pichado hace rato Pero querían sacar No Querían seguir sacando No importa Y flip the switch Tiene una energía Tiene algo que Es los stone Es la fórmula stone Si Esto es malo No ¿Por qué? Si es una fórmula Que funciona Escucha mi gueto Muchacho Están haciendo un disco Y bueno Mete Ahí Mete Y ahí lo tenía Que Richard Y a mí ya Bailando Y a vos Se te pone en la cabeza A mí ya Bailando Y ya ganaste Con eso Ya está Ya dio la pena En el tema Y ya pone El que para mí Para mí Es Un clásico Imperecedero De los stone Y uno de los temas Está a nivel de Los grandes temas De los stone Como es Anybody Send My Baby Mucha gente Porque está en este disco Este tema Lo 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 Deja de lado Porque fue el single Exitoso Del disco Dice nada Es un timazo Anybody See my baby Desde el bajo Ustedes Escuchan Lástima Lástima Que acá No está Bill Pero bueno El bajo Eso 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 Es El El bajo Es Jesús La guitarra De la virgen marina Y lo baila De Mick Ya eres Como el otro No sé Goku Y ya tenés ahí Todo Y ya te diste cuenta Que esto va a ser Una obra de arte Maravillosa Que sí Se la deja de lado Desde la interpretación De Mick Es impresionante El tema Desde lo Es el mejor tema Producido del disco Porque otra De los problemitas Que tiene este disco Es que lo produjeron Diferentes personas Y eso hace Que no se sienta Fluir tan bien Al disco Y este es uno De los temas Culpables De eso Pero si vos Tenés que pagar eso Para tener Un temazo Bueno Yo no tengo problema En pagarlo Y decir Bueno Viejo ¿Qué se le va a hacer? Hay veces se gana Y hay veces que se pierde Después En el lockdown Que lockdown Es un tema Que A mucha gente Le gusta A mí lockdown Me parece Un tema Que está producido Parece que No sé Está todo adentro Un vaso Esa es la gracia De la canción Para mucha gente Es más Acá aparecen Como los coritos De Simbate for the table Medio haciendo ahí Una referencia Pero para mí La canción No dice nada Más allá De que la producción No me guste La canción En sí No me dice Demasiado Más allá Del Digamos Y alguna forma ¿No? El Y no más Y no más La verdad que No me gusta demasiado Esta canción Después en un tema Que no me gusta Para nada Para nada Pero no es que Es malo en sí Sino que es Intentar reescribir Eh I don't cry And say goodbye Mama And cheers Que no me acuerdo El nombre Por eso se las canto No Escuchame Google Soy yo el que canta Eh No puse a mí Porque la otra vez Me hiciste el quilombo Me pusiste el copyright Porque canté Muy parecido A una canción De Free Mercury No Soy yo Dense en cuenta Laburen un poquito más Sé que es difícil Porque mis interpretaciones Bueno Pero bueno Pongan las pilas Viejo Y este tema Es como lo mismo Busca lo mismo Y se nota Que a propósito Busca lo mismo Y hace un tema Completamente inferior Por eso O sea Este tema Está bien producido Este te ha metido Una linda melodía Un estribillo competente Pero muchachos Cuando vos querés copiar Algo tan Tan descaradamente No Después en el temazo Temazo A mí me encanta Que es Goomface Creo que venía A ver Esperen que no encuentro El track Sí Goomface Goomface Es un tema Que está muy bueno Desde lo melódico Y desde cómo suena La banda Y a los Stones Cuando vos le metes Un poquito de blues Si le metes blues oscuro Y haces interpretar a Mick Es funcional Todo lo que hagas Desde ese aspecto Funcional Bien Es todo funcional Este tema Tranquilamente Me lo puedo Imaginar A los Stones Cantándole A la década del 60 Con otra producción Con otro sonido Obviamente Pero como tema En sí A mí me parece Viene desde ese lado Desde ese lado Bien Y después viene Una de las peores Cosas que le ha pasado Al mundo De la música Como es You don't have To mean it A ver Yo lo dije Muchas veces Esto Cuando los británicos Intentan hacer reggae Puede salir algo Muy bueno O puede salir Cagadas Históricas Esta es De la segunda parte Kate Ya sabemos Que te gusta el reggae Kate Ya esta es la Tercero Cuarta Ves que intentas Hacer un tema Para este lado No funciona En ninguna Y esta Es la peor Pero por ser La cuarta O sea Si te da la cabeza Contra la paruna B Dos veces Tres Ya la cuarta Viste Ya quedaste mal Digamos De alguna manera Creo ¿No? Igual Pensando en que El menor problema Que tendría Que se dé Cuatro veces Bueno No importa Y digamos Que es un tema Que está Bien No Que está bien No Que es una Bueno Dejémoslo ahí Y después Viene uno De mis temas Favoritos Del disco Que es Out of control Out of control Eh Es alucinante Cómo maneja La energía La banda Y acá Se nota Que los ston Te están tirando La experiencia Viste Cuando vas a jugar Al fuchi ball Viste Cuando vas a jugar Un fulbito 5 Y ves un gordito Y vas a decir A este Entre dos panes Papá Y ya te quiere Jugar por plata ¿Sabes qué? Y lo ves Y te está pelado Viste Está La zapan Así Y lo vas a marcar Y el tipo Te pone el cuerpo Y no le podés sacar La pelota Eso es Out of control Con los haters Con la ven Y no se la podés sacar No se la podés sacar Porque acá te tiraron Los años Los ston Bien Cómo manejan El nervio De la canción Cómo manejan El tempo Cómo sin ser Un tema Que no tiene Ni una melodía Memorable Ni un riff Memorable Ni nada Memorable Por el simple hecho De saber Cómo tocar Y saber Cómo manejar Esos climas Te hacen un tema De la ponche De su madre Dije la palabra Pero se entiende A dónde voy O sea Papito Esto es una banda De verdad Esto es una banda De verdad Bueno No Esos sonidos Pero bueno A él vos le tenía que pegar Y no encontré rápido Digo que no me guste La cabeza Bueno Y después viene Oh yeah Oh yeah Temazo Temazo También es un temazo A ver Este es el menos temazo De todos los que voy a decir temazo Pero Me gusta mucho Cómo de un lado está a mí Y cómo del otro lado Está la voz reventada Ya que no No puede tener más whisky Encima de Kate Y hace que sea un tema Que Cómo suena Muy bien Este tema está muy bien Producido Pero muy diferentemente Producido Out of Control ¿Ven? Lo que les digo Como que se nota Que lo hicieron Muy por separado Este disco Insane of Me A mí me parece Uno de los temas Por los cuales Yo escuchaba en la radio Todavía no me gustaban Dándolos ston O sea No los tenía en mi radar Escuchaba este tema En la radio Y yo tenía ganas De mover el culengo ¿No? Digamos de alguna forma Eh Y bueno Tema 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 que Muy funcional A lo que es el disco ¿No? Es impresionante Y después Viene un plastiche Extraño Y no lo digo Como algo negativo A mí no me gusta Empecemos por ahí Yo me posiciono A mí no me gusta Pero Es un tema Es un tema Rarísimo Que creo que yo No lo caso Por eso No me termina gustando Como es Esperen que se me cerró El El track list Eh Mine Es rarísimo Este tema Muchachos Es rarísimo O sea Recuerda A los ston Psicodélicos Sin ser un tema Psicodélico Pero está como Pasado de capas Y de capas Y de capas Y de capas Y tiene tantas capas Que ni Sabés Cuál es La que busca Llevar el centro Del tema Y ni sabés Que era lo que Buscaban los ston Con esta canción Y esto Y esto es un problema Que bueno A mí Termina no cerrándome El tema Ustedes si se meten En ese mantra Y le encuentran La gracia Bienvenido sea Y después viene Para mí El mejor La mejor balada Del disco Que es Always Suffering Porque no intenta Hacer tanto Una copia De otra No intenta Acá Tal o muchacho Con la guitarra O tal vez Es una copia De un tema Que pasó hace muchos años Porque también Puede ser eso Pero La melodía Es linda El estribillo Es bonito Se nota también Que se puso Un double up Para cumplir En este disco Bien Eso también se nota Pero en este caso Le salió bastante bien Porque está muy bien Producida Suena muy bien La banda Que vamos a decir De la banda Y después viene Too High Que Too High Es como Uno de los temas Más ¿Cómo lo puedo decir? Que más Busca levantarte El ánimo De los ston Tiene como Esa energía Ya debe ser Por secuencia Melódica O lo que sea Que intenta No como Tenerte arriba Todo el tiempo Y Creo que Al ser el foco Eso Y la única Atención en eso Se olvidan De todo lo demás O sea No es un tema Que uno diga Bueno Tiene esto Aquello Lo otro Bueno Y bueno Pero No 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 Y después El disco Cierra Con Chief In the night Y How Can I Stop Es como Que le regalaron A Kate Para que no haga quilombo Los últimos 12 minutos Del disco Y en estos últimos 12 minutos Hace dos canciones Que si vos La ves Y la comparas Con el cerrar Con el cerrar De Voodoo No Tiene nada que hacer Estas dos canciones Ni una ni otra O sea Son dos canciones Que Kate intenta ir Hacia el lado De En algunos aspectos Hacia el lado Del zone Más cercano Al blues Y en otra Intenta ser Un poquito más Atmosférico Un poquito más oscuro Terminar el disco Con ese Dejo De melancolía Que había terminado El anterior Pero acá te das cuenta Cuando La intención Funciona Y cuando no Cuando la intención Está acompañada De una buena idea Y cuando no Cuando la intención Está acompañada De algo novedoso Y algo que intenta Replicar a lo anterior Y esto Es todo lo que le ocurre Al final de Bridge to Babylon Y no estamos hablando De bueno Le erró por dos minutos Cinco minutos Siete minutos Le erró por doce Porque todo Todo El compacto De las dos canciones Están buscando eso Y la verdad Ella llega Yo le soy sincero Yo le soy sincero Yo en su gran mayoría Cuando escucho British Y no lo tengo De analizar Agarro hasta Always surfing Suffering Y saco el disco Si ya no hay más nada Así como para decir Bueno muchacho Acá está la verdad Y es una lástima Porque a British A BUDU Vos lo escuchás Hasta el final Porque el mejor tema Es el último ¿Se entiende? Y esto es un problema Dentro del disco Y así termina Mal disco Si vos comparás Con la discografía De los Stones Y este disco No va a estar muy arriba En un ranking Después que podamos hacer No va a estar muy arriba Digamos Si hay que reconocer Que es un álbum Que cumple Como regalo Para los fans Como idea de Bueno Tenemos ganas De grabar un disco La vamos a pasar bien Vamos a poner Lo que nosotros queramos Y termina saliendo Un disco funcional Es funcional Es malo Puede ser Pero es funcional Cosa que hay De otras bandas Que vuelven Intentan A mi no ¿Por qué me hacen comparar Si a mi no me gusta Viejo Me hacen comparar Y a mi no me gusta No Ustedes saben Que lo que más me gusta Me hacen comparar Y a mi no me gusta Hijo Made in heaven Made in heaven Made in heaven Made in heaven Bridge Para 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 No Made in heaven Bridge No entra Bridge No entra ¿Ok? Bueno Porque después Empiezan No Sos un fanático De los Stone ¿Sabe qué? Tenés razón Bueno Tómatela No puedo cortar Que si 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 Si